La operación de multiplicar un escalar por un vector consiste en multiplicar cada uno de los elementos del vector por el escalar. Quiere decir que si tenemos un vector de tres posiciones, como este caso del vector A, entonces vamos a operarlo de la siguiente manera. Si tenemos la operación cuatro por el vector A, entonces será cuatro por cada uno de los elementos del vector. En este caso será, como es el vector A, tres menos dos y seis, dando como resultado. Para este caso multiplicamos a cuatro por tres en la primera posición, en la segunda cuatro por el menos dos y en la tercera cuatro por seis. Así, cuatro por el vector A implica, la primera da doce, la segunda da cuatro por menos dos, da menos ocho, y seis por cuatro, veinticuatro. Estas características le permiten al vector, por ejemplo, si es un vector en esta dirección, cuatro por el vector en esta dirección, sería cuatro veces el vector, suponiendo que estas sean las mediciones de él. Esto sería cuatro por A. En el caso de que, si yo tengo este vector, el vector menos A, estaría en la misma dimensión, pero en este caso el sentido va a cambiar hacia el otro lado, porque se multiplica por un negativo, entonces cambia el sentido sobre la misma dirección. Estas operaciones, pues, son útiles en los espacios vectoriales y es necesario tener en cuenta la parte teórica para poder aplicarlo. Estas operaciones, pues, son útiles en los espacios vectoriales y es necesario tener en cuenta la parte teórica. Estas operaciones, pues, son útiles en los espacios vectoriales y es necesario tener en cuenta la parte teórica.